Una chica de bien, tiene derecho a trajeras en su lado, a firmar Aunque hace tiempo no quiere dejar Y no puedo tener una interacción más por un cigarro Y si no trajo no se va a tener mi competencia Y si no trajo no se va a tener una interacción más por un cigarro Porque esa chica de bien, no encuentra cómo dejarse que mover Y aún paseando atrás, de una pareja que comienza a escapar Quizá no sea el color, de un perdido sueñador Una llamada donde intenté sacar a escucharme, no me dirá Y aunque no sepas esto y intenta que no se vea Me encantaría en este tanto poder sentirme y que fuera tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!